Y apareces tú, veniendo a un último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balear ese enojo. Ya de la noche a la cáncer, tu piel de ojira, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Ay, pero qué, si es tonto que sos, pero tú no estás, no requieres algo para todos ya. Como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, moré a Dios y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar, se me gastaron la sonrisa de luchar. Luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad. Yo te di un hogar, yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balear ese enojo. Y ya de la noche a la cáncer, tu piel de ojira, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Y ya de la noche a la cáncer, tu piel de ojira, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Bajo el sol de otro cielo, cuantos lloró mi corazón entonando tu natálgica canción. Canción Mareva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Mareva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango, que lleva muy profundo, clavo de lo más hondo, del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida. Yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar y pedirle a mi destino el favor y el final de mi vida. Oiga el choral de un bandoneo entonando tu nostálgica canción. Canción Mareva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Mareva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango, que lleva muy profundo, clavo de lo más hondo, del criollo corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Y feliz cantado! ¡Gracias, muchas gracias! Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir. ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me atormento por vos y me angustio por vos, es peor cada vez. ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo solo comprando con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Me pregunto por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito que en el solo encuentro maletir y dolor? ¿Por qué mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y me angustio por vos, es peor cada vez? ¿Y por qué? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos, ay, si no me querés? Muchas gracias. Muchas gracias.